Oh, se me amaneció otra vez Te dieron la gente en la tarde De que no te vienes desnobres A los ojos del día ayer Oh, con una botella en la mano Y todos los palos cantos que escucharon Los escondidos de estos quieren hacer Oh, ese es mi otra para hacer Oh, no, 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 no No se me quito el estómago Y a veces me destruyo a su guardi